¿Cómo vamos a ingresar al grupo que está en la plataforma de Moodle? Lo primero que vamos a hacer es abrir una página del explorador en su preferencia Internet Explorer. Hacemos un clic y allí en la barra de dirección vamos a digitar lo siguiente. www.ucn.edu.com y entre para ingresar. En la página de la universidad vamos a ubicar el botón que se llama Aulas Virtuales y haremos un clic. Allí aparecerán las tres aulas que posee la plataforma y en este caso vamos a utilizar la plataforma Moodle. Hacemos un clic en este botón del medio. Al hacer clic entonces nos va a abrir una nueva ventana pidiéndonos la autentificación para acceder a la plataforma. Para este caso entonces vamos a usar como nombre de usuario Intergrupo y como contraseña vamos a utilizar Luis. Clic en entrar. Al hacer clic en entrar entonces, esto nos va a llevar a la página principal de la plataforma. Y en la página principal vamos a tener un bloque llamado Mis Cursos. En el bloque llamado Mis Cursos entonces están listados todos los cursos a los cuales vamos a tener acceso con este usuario. Para acceder a cada curso entonces, vamos a hacer un clic sobre el enlace de Mis Cursos y esto nos direccionará directamente al curso que hay en plataforma. Para la exploración entonces haremos clic en cada uno de los enlaces. Para volver a la página principal hacemos clic en Moodle Católica. Para ingresar a otro curso, clic en el enlace. Y para volver a la página inicial. Y así sucesivamente. Para salir entonces es cuestión de buscar la parte superior derecha dice salir o simplemente salimos cerrando la ventana. Eso es todo. Muchos éxitos.